En el libro de Ajeo, capítulo 2, al amado y bendito sea el Señor, versículo 6 al versículo 9. Libro de Ajeo, capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Yo ni siquiera pensé en este versículo, yo ni siquiera tenía en mi memoria este versículo. Pero de repente cuando el pueblo del Señor comenzó a quebrantar, comenzó a llamar la presencia de Dios. Cuando el siervo del Señor expresó una palabra, prepárate Cotopaxi porque Dios tiene un propósito. Entonces Dios me dice, por favor, ve esta noticia, el propósito que acaba de manifestar es esto. ¿Quieres escuchar? Dice la palabra, porque así dice Jehová de los ejércitos. Porque así dice el Jehová de los ejércitos. Ay, Jesús. Porque de aquí a poco tiempo, Cotopaxi, Cotopaxi, Cuchapamba, escúchame. De aquí a poco tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Para la gloria del Señor, apláudale si usted cree así la palabra de Dios. Dice la Biblia todavía, si usted está dudando algo todavía, continúa diciendo. ¿Qué más? Y dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria, aleluya, esta casa. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. Aquí vienen hogares, parejas, esposos, esposas, familias. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué más? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Sabe quién la ha dicho? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos. Yo solamente doy la noticia. Lo que mi rey, lo que mi Dios ha dicho que dijera a ustedes, mis amados hermanos. Basta de llorar. Basta de aflicción. No, basta de tristeza. Dice la palabra, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ayer, creo, escuché. Perdimos a un buen siervo de Dios por enviar a la política. Créalo en el Señor. El siervo viene porque viene porque el Señor ha dicho hará mayores cosas todavía y va a ser mejor que su primer ministerio este último tiempo, en los últimos tiempos de Dios. Yo no sé si usted lo cree así o no lo cree. Yo sí lo creo porque Dios va a hacer grandes cosas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, estamos en tu presencia reunidos entre tus hijos aquí, exaltando tu santo nombre, reconociendo tu grandeza y también, Señor, viendo grandes cosas que tú estás haciendo dentro de esta tienda, Señor, mi Dios amado. Hoy, Señor, queremos alimentarnos de tu palabra, queremos saciarnos, Señor, para nuestra alma que tiene hambre y sed de tu palabra. Espíritu Santo, comience a tocar a cada pueblo, comience a mover a cada hombre, a cada mujer. Tú conoces, Señor, cuáles son las necesidades que poseen cada uno de tus hijos, Señor. Así que, Padre, esta es tu noche, Señor Espíritu Santo. Comiénzalo, Señor, y pasee, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, declaramos, Padre, para aquellas vidas que están tristes y afligidas, esta noche va a ser una noche de liberación, una noche de sanidad, una noche de restauración, una noche donde nunca ellos han experimentado. Esta noche, tal vez, para mucha familia va a ser la primera noche de bendición, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendecimos tu santo nombre y echamos fuera, Señor, todo cansancio, todo espíritu de sueño, todo contrario, todo espíritu de mal, Señor, en el nombre de Jesucristo. Echamos fuera y dejamos libre, para que el poder y la opción del Espíritu Santo sea tocando, sea impactando en este lugar, papacito lindo. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos mis amados hermanos. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Tú que cuna Dios pasando, sí, mi tabuyasho. No sé más la cantidad de personas que hay un cupicante con Antotapi. Yo creo que por encima de mil personas. Hermano Juan Castro y hermano Alcides. Y por qué no mencionar también a mi hermano, Zorista Piedra Viva. Cuna, a lo mejor, cacho, que hay comunidad y cancuna organizasca, que hay fiesta espiritual, su inicio de un buen ministerio. Amén, hermanos. Pero, pero, que hay su ocasión, que hay su viaje pica, o que hay su guata pica, o que hay vanta a Shakilla, Cuna, Huáshaka. Uy, hay chis, pastores. Que hay hatun convención, que hay hatun cruzada evangelística. Que hay hatun cruzada evangelística, Taka, Kasnachina, Hintikuna, Tatantachina, Taka, Ruraychi. En el propio zona céntrico de la ciudad de la Tacuja. Voy a Cugiche, como anda voy a Cugiche. Chaypi, caparichi, evangelio de hermanos. Chaypi, runaman kashpa, mishuman kashpa, ricuchichi. Capaz poderoso, capaz majestuoso, capaz grande y potente, Dios, paz poder, Taka. Chaypi, ricuchichi, un pueblo unido, un pueblo sencillo, un pueblo humilde, un pueblo bendecido, lleno de esperanza hacia la gloria de Dios. Chaypi, ricuchichi, chayta, miñuca, partimantaka, rugashpapis y mingashpapis, saquine. Si es posible, Cancuna, chay, de acuerdo con chayas pica, por lo menos tres o cuatro iglesias, quito, manta, más cerca, con boca y pudina y con sus respectivos ministerios de coros. Para que desde ese lugar, proclamemos, testifiquemos y que digamos a la gente que Cristo viene pronto. Tienen que arrepentirse, tienen que dejar los placeres del mundo, porque solamente Jesucristo, si es que hoy nos ven a nosotros gozosos, alegres, contentos, quizás con cuantos gritos, con cuantos silbos, es porque Cristo nos ha liberado. Como llevamos un alma libre, salvo y sano, tenemos que cantar, tenemos que gritar, tenemos que silbar, porque no puedo con que más agradecer a Jesucristo, antes estuve muerto, ahora soy vivo, por la sangre de Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! Pero, en esta noche, tengo una noticia muy importante. El tema que quiero tratar se llama, sanando las heridas del pasado para una bendición del tiempo presente. Sanando las heridas del pasado para una vida de bendición del tiempo presente. Hermanos queridos, seguro mi cani, Pero no puede. No puede. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Que no puede. fiesta tapen rura cune inica chay mikan fe chay mikan obediencia chay mikan permanencia chay mikan considerancia i chay wawakunami kakushikunam nyasir karrishu diodios pa kuchupi ayuang ahalakata kan ta kapak ma nian kapak mishki mikuita musuk mikuita jawa pachapi kipinam rinchi bigunak pa nikon ok Yo soy señor católico. Usted vaya a su iglesia a orar, yo me voy a mi iglesia a rezar. Virgen María, Madre de Dios, toma todo el caldo, déjeme el arroz. Amén. ¿Quién es el que vive? ¿Y es su nombre? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡40 dólares para un día! ¿Qué más quieres? ¡Suscríbete al canal! 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 Mija, creo que estás equivocado ¿Cómo dice gracias a Dios? ¿Qué dice todavía? Callame, callame, teléfono Mi tapón es sábado Mi carca a las 3 de la tarde Mija, tú no sigues a trucar Gracias papito lindo, señor Pero no he vendido Sigue gracias Sigue gracias Sigue gracias Entonces miren Sí, ahora sí estoy contento Porque ya vendí Yo le dije si quiero unos 20, 30 o 40 dólares ¿Cuánto vendió? 2 dólares 50 Gracias Y mi tucata tapón Cada más predicación que tal Hay almas o no hay almas Y más resultados Eso es lo que más le importa a esta mujer No importa Aleluya, señor Pero siempre con cabeza y frente y mano en alta Predicando la palabra del Señor Bendito sea el santo nombre de Dios Bendito sea el santo nombre de Dios Y Dios Que si me lo haces ¿Qué es lo que se le haces? Que si fue el Señor ¿Qué es lo que se llama? Si ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias hermano, pasaje de Granada para el charipanche, gracias. Gracias hermano, de acuerdo a mi capacidad y de acuerdo a mi trabajo, gracias. Gracias hermano, de acuerdo a mi trabajo, gracias. Gracias hermano, amén. Es verdad, cuando tú estás enferma, mi lugar secreto para matarme llorando es en mis viajes. Y cuando voy viajando en la noche, voy llorando, digo, Señor. Los doctores me han dicho que la operación de mi esposa vale pasado de dos mil dólares. Pero yo no quiero que ninguna herramienta material de esta tierra, ninguna mano más que aparte de mí, llegue al cuerpo de mi esposa. Tú eres el dueño de la salud, dueño del cuerpo de esta mujer. Sámenos, Señor. Sámenos, Señor. Entonces, entregame y taita Dios la mañana sobre Tapascán. Aleluya. Bendito sea el Señor. 580 dólares. No lo digo para la gran gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Eso es cuando nosotros servimos a Papito Dios. Eso es cuando nosotros amamos a Dios. No te alejes por un falto de trabajo. No te alejes de Dios por un falto de un zapato, de un pantalón. Mejor acérquese más y al ver esa paciencia suya, Dios te va a dar colmando grandes bendiciones. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Porque estás sufriendo ese dolor, ese dolor y estás quebrantado, no puedes ni tienes fuerza para caminar libremente. Ningún médico te detecta esa enfermedad, pero hay alguien que sabe, que te conoce, que tiene bien contadito hasta sus propios peditos o cabellos, te dice, yo soy tu doctor. No importa si tienes cáncer, yo te voy a quitar esa malicia llamada cáncer. ¿Amén o no amén? ¡Aleluya! ¡Ay, hermano, tres iglesias con una chapa curca! ¡Sapato también se va a un quesito, con pedas, paga medio, estrecho, te con pedas, cáncer. ¡Ay, hermano, tres iglesias con una chapa curca! ¡Cabe circa! ¡Aleluya! 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 ¡No, no, no, no! ¡Yo no hago eso! ¿Cómo vas a cortar si ese dedo está sano? ¡Pero pobre Natal, manapodicone! ¡Eran las once de la noche! ¡Cada vez más! ¡Empezó a hinchar más! ¡Ya no solamente el dedo, sino los pies enteros! ¡Todos, todos los pies! ¡La una de la mañana carga! ¡Bokikona kashnanin! ¡Es una prueba también! ¡Mejor, hermano siervo César! ¡Ay, un otak suspensio! ¡Y malayat purirrengere! ¡Pero pobre Natal, manapodicone! ¡Como vamos a ayunar en una montaña! ¿Y cómo vas a caminar dentro de esa montaña? ¡Ni siquiera ni más chancletas en la cabina chaycha que pica! ¡Yo gane el gane! ¡Caya risa! ¡Aunque su cartón o tabla de chaycha que me guantes papes! ¡Pero ayuno da disca! ¡Manatis aquí sancho! ¡Risame! 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 ¡Bien! ¿Cancuna conatuta durmigrichi? ¡Tranquilos! Amami hog Room Zusters! ¿Y Agency Mucadman, Susterús? Mamana! ¿Dormen, Múnich I finally care no Bachnet! ¡Yravodace mil chans! ¡Risame! ¡Much應該 mullir así! Yo la me llame que la SIMILI! ¡Aunonomi! Casado conatina Marcaya-Ushpancasilla. Consagrados y entrédense al ayuno. Desde hoy... para mañana fresquito! ¡Como la lechuga! They ya sean chillos in不會外acia! Pero mañana no esperamos what are caudas y quager son durch de jesús santiago 5 13 y 14 ni haga la oración de fe y la oración nos salvará ungiendo con el aceite manales ni pastor gargán y nada en el nombre de jesús yo rechazo toda enfermedad todo hinchazón en el nombre de jesús yucatío por favor dijo que tal está digo tranquilo tío duérmese por favor el asunto no es como usted es mi dedo sigan durmiendo a las 2 de la mañana todavía hinchado señor que pasa por favor ya faltan 3 horitas para ir al ayuno y los hermanos me van a decir que usted tiene un dios de mentira que dios no sana ni hace milagro yo quiero ver señor perdóname señor si es que falla en cuantas cosas perdóname padre dormeriscano cinco y cuarto tratareiscano llevó aquí con una cancha un chapacusca chacitare riconi y chay dedo acá papelito bien sanadito pichare cacurca pichare sobarca imatachare chorarca pero pichare cacitare chorarca y nos fuimos y nos fuimos hermanos recibir la bendición de dios chay dios chay dios chay dios manachay santo san gregorio manachay santo muerto caipaya tablata yucanisha ayude bendice maslata sin curirse que va a entender pues hermano querido chica biblia carinka los ídolos tienen boca no hablan tiene manos no palpan tiene pies no caminan como han de adorar a dios esos ídolos son mas muertos que usted usted es mas vivo porque tiene la sangre de jesucristo de nazaret aleluya santo chay mantami vivo vivo de purina can como cristiano evangélico en el nombre de jesucristo de nazaret chay ungui ay huisa ungui happy manapurine papito en el nombre deacun juan habraang saka garso abraang saka garso chay si hay chay 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que a los hombres amén es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres perdón seis de la noche hasta ocho de la noche de seis a ocho ese tiempo de su esposa es su esposa con Dios amén paita cantana paita mañana chai seis a ocho que hay un saludo chichica ama ni siquiera mamita ni siquiera chaita cama ese tiempo no es tiempo de Dios amén amén hermanos queridos que bonito se ve el pueblo de Dios de la provincia de Cotopaxi gracias mi hermano Juan gracias mi hermano Alcides gracias solista piedra viva gracias todos mis amados hermanos como nunca como nunca su gato recuerda también pero con antutapi no sé no sé que hay que dormir con una pica con una usar eso pasa mucho yo can y en nombre de Jesús capa hogar destruido rimasca riparashca necesidad cubia y yaya que te causa cubia chingue y seguro cane chai picangue ugui nanay sin esperanza alguna sin perdón familia rimasca y mamana balichisca madre solterita cuna ui social viniasca disciplinasca